El promesante de Santo Domingo, en el lado del Quexal, a una cuadra arriba de la rotonda de la Centroamérica. Y estábamos dando agua y jugos gratuitamente a los promesantes y saludando cuando comenzaron a llegar miembros ligados del Frente Sandinista. Había una camionista a doble cabina con luces de la policía, identificado Pedro Orozco del Frente Sandinista con un grupo de muchachos identificados de su partido que nos comenzaron a agredir. Primero verbalmente haciendo muecas de su casilla, luego pasaron ya a tirar las bolsas de agua y después de tirar las bolsas comenzaron a agredir ya tirando pies. A continuación de eso se comenzaron a oír disparos de armas de fuego. Lo que hicimos nosotros fue en todo momento recuartar la seguridad de los jóvenes, de las señoras, de los niños que estaban presentes y que fueron agredidos. Todo esto a paciencia de la policía nacional que estaban ahí. Hoy tenemos denuncias, información de que un miembro de la policía identificado con la chapa 2270 entregó un arma de fuego a uno de los que estaba agrediendo y le dijo date gusto, vacíala. Y comenzaron los disparos. En ningún momento la policía hizo absolutamente nada. Todo lo contrario, pareciera que estaban protegiendo a los delincuentes y después lo que nos encontramos nosotros fue de manera prepotente y cobarde. El comisionado Luis Barrante, donde estuvo la camioneta, donde iba nuestro jefe nacional de campaña, donde iban mi esposa, mi hija y otros miembros que estaban ahí en la procesión y a punta de pistola en mano fueron tirados al suelo contra el muro. El comisionado Luis Barrante fue agredido, nuestro jefe de prensa fue golpeado por el comisionado Luis Barrante, eso estaba documentado y fue la policía la agresora. Nosotros en estos momentos tenemos a un joven en el hospital Manolo Morales que fue herido de bala, parece que está siendo operado y su nombre se llama José Dolores Almentares. Y este otro joven también que fue también agredido, tenemos aquí a otro de nosotros en la cabeza que fue Saúl, que fue también agredido. Todo esto porque el Frente Sandinista identifica a las personas de nosotros como las más firmes defensoras de los derechos humanos, pues a Leonor Álvarez, a Saúl, a todos los jóvenes que estábamos el día de hoy, dándoles nada más nuestro saludo y nuestra despedida al santo. Creo que este tipo de situaciones no abonan en nada a lo que los nicaragüenses queremos, que es la tranquilidad. Ya ni siquiera respetan una fiesta religiosa como es la bajada de Santo Domingo y la subida de Santo Domingo. Y dejo claro, ¿verdad?, nuestra condena a estos actos de parte de militantes y miembros del Frente Sandinista ligados a tal Pedro Orozco, ¿verdad?, que era el que estaba en una camioneta con luces, ¿verdad?, como que eran de la institución policial. Yo, ¿verdad?, en primer lugar, lamentar los hechos a nuestra gente que fue agredida y decirle a los otros candidatos mantener mi posición, ¿verdad?, de no haber firmado tal documento ese en contra de la no violencia porque casualmente son los mismos que nos agredieron en el pasado, los mismos que siguen agrediendo. Y más bien que busquemos cómo sumar esfuerzos toditos para de una vez detener estas ilegalidades de quienes creen que son dueños de las calles y que pueden hacer y deshacer a paciencia y vista de la misma Policía Nacional. Donde aquí algunos pobladores dicen haber visto que de la prima donde ustedes se encontraban también respondieron a algunos disparos. ¿Esto es así? Mire, nosotros, y vuelvo y repito, hay un derecho inalienable del ser humano que es el derecho a la defensa y yo no voy a permitir que agredan o que asesinen impugnemente a nuestra gente. Si se dio fue un acto de legítima defensa, ¿verdad?, cosa que fueron momentos en que comenzaron a dispararnos de parte de hecho, juntos con las agresiones a Pedral, no sé quién me está esperando o viendo quién dispara o quién no dispara, cuando del otro lado lo único que estábamos recibiendo era balazo y Pedral. Pero ellos pueden decir lo que quieran, pero no justifica casualmente esa posición. Yo les pido a los medios de comunicación que no se dejen llevar por quienes ustedes mismos han sido también agredidos por estos delincuentes y que después no digan que eran los medios de comunicación los que provocaron ese tipo de agresiones que ya pasaron de las Pedral pasaron a los balazos.